Hola y bienvenidos, en este video quiero mostrarles cuánto dinero se genera en un canal de YouTube de música no copyright en español. En este canal de Oroclic donde promociono música no copyright, tengo más de 2 años subiendo videos a diario que son más de 800 músicas. Este video lo hago para inspirar a los que están empezando en YouTube. Bueno, empecemos. Actualmente tengo más de 13 mil suscriptores en el canal. Para los que quieran monetizar su canal, que no se rindan, que se puede conseguir. Lo que he generado en la monetización de YouTube con 500 mil reproducciones fueron 121 dólares con 29 centavos. En esta sección pueden ver cuánto he generado en cada mes. Poco a poco fue creciendo el ingreso del canal de Oroclic. Para monetizar este canal me tomo casi un año y medio subiendo videos a diario. Pero valió el esfuerzo. También tengo la página web de Oroclic que me genera al mes como mínimo 10 dólares. Le voy a mostrar cuánto dinero he ganado en el 2020 con el canal de Oroclic. Pueden ver que he ganado 857 dólares con 65 centavos. Pueden apreciar en la gráfica que fue poco a poco creciendo mi monetización. Desde el mes de marzo tuve un problema con la monetización, pero al final pude resolverlo. Comencé ganando 71 centavos a casi 3 dólares diario. Y fue así creciendo hasta llegar a los casi 4 dólares diario. Sé que seguirá creciendo este canal de Oroclic. Y quiero aprovechar este video para agradecer a todos mis suscriptores y a los que dan me gusta a los videos. Muchas gracias por su apoyo y les deseo éxito a todos.